Semi-final, semi-final, categoría 10 segundos Estamos en la semi-final de categoría 10 segundos Tenemos la semi-final, el ganador se enfrenta a Joel Villanueva Jesús Acosta en el Hyundai Genesis 24 Se enfrenta a Carlos Rosales, el Honda Civic del Team Drake Jesús Acosta del Team Draft Demons Nuevamente el equipo de marca un mejor tiempo de reacción 0.35 contra 0.44 Y el auto 76, el Honda Pasa la siguiente etapa en el límite 9.95 FST En el límite, pero está en la final Esos son los piques legales, señoras y señores Si tienes una muy buena partida, tendrás una llegada feliz 9.95 fue el tiempo para Carlos Rosales 10.09 para Jesús Acosta, muy reñido Así lo dijo nuestro locutor Se viene la final final, categoría 10 segundos